Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, dizque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de Wembozor Será porque con otra está, fingiendo que a otra se puede mal Pero hice todo este llanto por nada, ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler, don't try to get your friends to come holla Holla, ayo, I used to lay low, I wasn't in the clips, I was on my J-O Until I realized you were epic fail, so don't tell your guys when I'm still your bae-o Cause it's a new day, I'm in a new place, gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met, you searchin' for a better bitch and you ain't met her yet Ay, yo, tell him to back off, he wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Carol G, we let them racks talk They'll run up on us cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de Wembozor Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede mar Un shot pa' la pena profunda, y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada, su hexa no vale nada Sale para la disco y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba, y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de Wembozor Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede mar Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, the queen We're the queen I'm on the jumps I'm on the jumps I'm on the jumps I'm on the jumps who determine whicheau Gracias.